Yo imagino que no hay nada para destacar, ¿verdad? ¿Qué trae con los problemas de tiempo, el significado que tenemos con la americana? Bueno, es una medalla para Argentina, no es la que queríamos, creo que el equipo merecía más, pero en definitiva es una medalla y ya vamos a tener tiempo de analizar en qué fallamos, pero bueno, creo que este es el camino que tenemos que seguir. ¿Jugaron? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Creo que son, en definitiva fueron detalles que se fueron agrandando, ellas supieron manejar el segundo tiempo, cosa que a nosotras nos faltó, pero bueno, Bueno, creo que tenemos que sacar las cosas buenas del primer tiempo y sacar lo malo del segundo para poder corregirlo y seguir mejorando. Sí, sí, ahora ya nos pondremos la cabeza en el Mundial, que está antes que nada, y después del Mundial ya pensaremos en un preolímpico. Bueno, siempre digo que para mí representar a Argentina es un orgullo y estoy feliz de eso. Triste por la medalla, pero bueno, creo que estoy muy orgullosa de poder ser parte de esto.